¡Chingas a toda tu mar de marí! ¿Qué tal barrio del Youtube aquí trayéndoles un nuevo duelo del Yu-Gi-Oh? Ya fue mucha introducción ya que empiece el duelo ¡Ah! ¡Hijole! Yo creo que no se va a poder Escojo mi pata cerrada Pinche chucho ya me contagiaste tu mala suerte ¡Duelo perro! ¡Que vergas quien dijo eso! ¡Uff! Pinche chucho ya mejoraste en algo el de... Ah, 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 pero si es mi amigo. Es mi turno, robo una carta. Con esto no tengo que destruirlo. Activo cambio de corazón. Te tiene que importar, pendejo. Me apoderaré del microbio culero. Ahora lo sacrifico para invocar a la calavera que aumenta sus puntos. Si tu monstruo está mojado, X, D. Calavera ataca sus puntos directamente. Te arrasaste con algunos de mis puntos de vida. Algunos y fue casi un tercio de tus puntos. Termino mi turno. ¿Qué perro? Ya me toca, robo una carta. Invoco a Deta el perro magnético en modo de ataque. Calavera ataca a su monstruo escondido. Pinche serpiente culero. Beta ataca directamente sus puntos de vida. Huevos culero. Termino mi turno. ¿La vas a volver a poner? Creo que sí. Uso la carta mágica. No, pinche jaula. Es mi turno, robo cartas. Ja, 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 ja. Coloco una carta boca abajo e invoco a los duendes del Clash Royale. Y termino mi turno porque no puedo atacar por esa puta carta. Prepárate a presenciar sus poderes secretos. Pero qué poder secreto puede tener eso. Mi turno, robo. El dragón blanco me pide a gritos que lo invoque. Sacrifico a Deta y a los duendes culeros para invocar al vicio del Chucho. Pero me lleva la pituita y verga. No puedo atacar, termino. Ocupábatelo. Dejaras en ataques. Mi turno, robo. Me estoy enferrando. Dragón blanco ataca al monstruo de enfrente. Es otro pinche microbio. Debería de aprovechar y atacar al microbio. La mejor ataca al monstruo de al lado. No quieres una porvenir. Activaste su habilidad especial. Pero que estará tramando no ha puesto monstruos fuerte. Tendré que esperar para saberlo. Termino mi turno. Acabemos con esto. Es mi turno. Robo una carta con mi patita peluda. Invoco a la diosa del tercer ojo. Diosa ataca a este perro. Lo peor es una polvete. Pero que... Activaste su habilidad especial. Otra vez esa perra mamada. Calavera ataca al concesumare. Ah, puedo resistirlo. Y su dragón blanco ataca a este huey. Activaste su habilidad especial. Su habilidad especial me chupa las bolas. Con esos ataques servimos mi truno. Uso la carta mágica. Y por eso, por eso le pegaban de chico. Colocaré esto boca abajo en el canto. Ay, wey, ¿qué será eso? Adelante. Es mi turno, Robo cartita. Me espanto el culero. Ay, no debo acabar con esto rápido. Coloco una carta boca abajo. Y ya, xd. No, todavía no quiero activar esto. Uso la carta mágica. Ay, no mames. Pues tendré que usar mi trampa anillo de destrucción. Pero en quién la usaré, esa es la pregunta. No puede ser. Pues en la finche vivo espero no arrepentirme. ¿Te pasaste con algunos de mis puntos de vida? Ay, ay. Prepárate a presenciar sus poderes secretos. ¡Estás acabado! Creo que exagera. A la madre pues te coloco el perro. Prepárate a presenciar sus poderes secretos. ¡Uso la carta mágica! No mames, pero si soy yo. ¡Adelante! Es mi turno, Robo una carta. ¡A chinga! Pues a quién puedo fusionar, xd. Coloco un monstruo boca abajo. De todas maneras aún no puedo atacar. Termino mi turno. A la verga tengo que ganar en dos turnos. Sospecho que es la víbora de nuevo. ¡Adelante! Mi turno, Robo otra carta. ¡A huevo el pinche Valkirion! Pero tendré que activar mi tumba poco profunda para traer de regreso a Beta. Aquí está. Ahora sí. Después de 60 vídeos de duelos de Yu-Kyu regresa el perro Valkirion. Sacrifico alfa, este ano está acá, xd, beta y a gama para invocar al poderoso Valkirion. Y ya de una vez chingue su madre. ¡Dame una carta mágica! Team Seychucho solo puso a estos dos perros. Utilizo a la calavera y a la doncella para invocar por fusión al dragón del cráneo negro piso de su madre. En modo de ataque. Ahora Valkirion ataca a esa cosa no sé qué sé. Y pues me va a doler, dragón blanco ataca a esa ardilla impostora. Ay wey, sí es cierto. Malditas ardillas encabronadas arruinaron a las ardillas encabronadas. Dragón cráneo negro ataca a este monstruo. Us 3000 de defensa. Después de esos ataques termino mi turno. Ah, aquí es donde digo donde está el puto tifón. No mal. Vete a la chingada pinche chucho, no le pusiste un tifón a este mazo. Oye yo también tengo cosas de que preocuparme por acá. No pues este wey si se encerró chido colocando puro monstruos perfectos. Dragón blanco ataca a este de aquí. Otra vez esa mierda. Valkirion ataca a la última ardilla encabronada. Jajajaja, ya perdido. Ya lo sé maricón, gran mierda. Garna ataca para ver qué pedo. ¡Garna con venid! ¡Activaste su habilidad especial! Se activa cuando lo mandas al cementerio pendejo. Y pues ya termino. ¡Chale eso es lo que me dijo mi elfa! ¡El duelo se ha terminado! ¡El ganador de este duelo es Marikistar! Pues si ya no está. Pero en el siguiente le voy a meter una putiza. ¡Ay wey si le puso tifón al de que xd! Primero en jugar. ¡Empieza el duelo! Se dice duelo perro. ¡Qué chulada de pata! Coloco una carta boca abajo. Y un monstruo igual boca abajo. Ya con eso termino. ¡Ja ja 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 ja! ¡Ahorita vas a ver! Todavía no. ¡Ja ja 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 ja! ¡Pendeja! ¡Que la verga! Es mi turno. Robo una carta. Invoco a alfa en modo de ataque. Cambio a gama igual a modo de ataque. Y además activo mi carta mágica. ¡A vez de importarme una carta mágica! Porque de nuevo me apoderaré de tu bruja. Lo cual te dejará expuesto. A un ataque triple hijo de puta. Bruja del bosque ataca directo. Ya me tiene hasta la madre esta carta. Pero no la quiero quitar. ¿Qué wey? ¿Vas a llorar? Llora por esto. ¡Aaah! ¡Ja ja ja ja! Como singa. Pendejo era no xd. Y por último te ataco con gana Porque le voy a dejar que tenga de nuevo a su beruja mejor ahora si activo mi trampa de anillo de destrucción Aunque con su efecto podría traer un monstruo que me perjudique Ah no Termino mi turno después de eso Ya es mi turno robo Como no metieron al dragón explosivo aquí Invoco en modo de ataque a este deforme Gana ataca a su monstruo boca abajo O no es el pinche desnutrido Pero eso no te ayudará de mucho mejor me callo Alpha ataca a su beruja Ahora con que monstruo me saldrá este Pero que chingado Deforme ataca directamente sus huevos Para que para que pongas de nuevo las cartas de final no chinga tu madre ¿En serio? Híjole es mi turno robo mi última carta Me voy a ver mamón Descarto esta carta de dragón para traer a mi mano dos copias más del deck Activo mi carta de polimerización Fusiono a los dos dragones trueno para invocar al dragón trueno de dos cabecitas Si chucho tiene el dragón explosivo de ojos azules yo tengo a este huevo Lo mismo pero más barato xd Pues será en otro duelo porque aquí me diste las manos Ya acabemos con esto Dragón trueno de dos cabezas ataca a esa al pie Ja 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 otra vez le pego su jefe Marek, todo acabó, tu lado oscuro se ha desvanecido Aguanta pinche faraón esto todavía no acaba ¿Qué tal banda de Youtube? Aquí trayéndoles el desempate contra el culero del reino de la sombra Ya fue mucha intro y que empiece el duelo perro Este cabrón no sabe lo que le espera xd Debo de pensar aquí muy bien que elegir ya que podría ser ya a la verga la mano abiertota Ja 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 increíble pero funcionó Vamos a darle a este perro un poco de su propia medicina Ah 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 el jitomate culero Es mi turno robo una carta Pinche mano igual que el jitomate de este huevo Pero el corazón de las cartas le da sus peores batallas a sus mejores guerreros xd Activo que la entierro insensato para mover el deck más que nada Pero a quien debo mandar al cementerio Veamos están los chivos después de fumar Un mueble un dios egipcio Un dragoncito del chucho Una ardilla chula También una bola de billar Más chivos drogados Allá se mejor este No se que hace pero es lijo este Y pues ya es todo Termino mi turno Ay no Nah ese perro tiene 1200 de ataque Se viene el x y z Nah y efectos perros tiene Es mi turno robo otra carta Parece ser que la carta de entierro insensato hizo su chamba Invoco al discípulo de Ra en modo de ataque Y activo su efecto Puedo invocar a los otros dos discípulos del deck así como mis hermanas la ardilla No pues ya no tengo más copia Ahora activaré mi carta mágica de invocación doble Con ella podré invocar otra vez Y prepara el culo Sacrifico a mis tres discípulos para invocar mi primera carta de dios egipcio Obelisco el atormentador Obelisco ataca con puño de furia a este perro Termino mi turno después de ese ataque Hijo de su putisísima madre Es mi turno robo otra carta perrona Coloco un monstruo boca abajo en el campo Y pues como no puedo atacar termino mi turno No le sale nada Es mi turno robo carta Chispitas Mickey Revelo a mi monstruo oculto Chivos fantasmales Y con su efecto podré invocar unas tres fichas de chivos Creo que no importa la posición ya que serán sacrificados jejeje Y si te dio miedo o uno Ahí te va mi segundo dios egipcio Slyfer el dragón del cielo Sacrifico dos fichas de chivo Y la carta rel de chivo Aquí al lado de su pana fresco el Obelisco Y como lo había dicho antes Termino mi turno porque no puedo atacar por sus espaditas Es mi turno Robo otra carta con mi pata Ahora a mi ya no me va a salir nada Al menos el efecto de tus espadas de mierda se acabará Termino mi turno Otro quito mate culero Ah 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 que pero que pero avisa cabrón No mames otra vez a esperar tres turnos Mi turno robo Activo de mi pata a mi carta Un día de paz Con esto robaremos cada uno una carta Y no podremos hacernos daño Genial pero tendré que esperar Termino mi turno Nah eso no le servirá de mucho Es mi turno robo carta Bien coloco una carta boca abajo Termino el turno Termino el turno Me imagino que también tendrá cartas del limo de Kun ya puesta Es mi turno robo una carta También colocaré otra carta boca abajo Termino mi turno Ay ya no mames donde esta mi puto tifón Ya de una vez activo mi carta trampa Todavía no carnal Es mi turno robo Pues ya también activo mi otra carta Solo para que deje de estar chingando Bueno en realidad usaré a mis dos monstruos de Kun para invocar por exit al super cañón de reales acorazado su pinche madre Como no me dejas atacarte tendré que bajarte puntos por medio de su efecto Desacoplándole un perro puedo infringirte 2000 puntos de daño a la verga Ja 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 Así como el perro de Chucho Termino mi turno Joder que huevos en poner al pitomate en ataque Mi turno robo una carta Pinche tifón es un hijo de la chingada Activo de nuevo el efecto del super cañón Y de mi pata activo el tifón del espacio místico Escojo esta carta Agüevo que pinche suerte traigo xd Y tu puta carta de la jaula ya se acaba así que termino mi turno Ya vete a la mierda pinche marido Hazte caer 10 copias de esa perra jaula me cagada Me salió la bola de billar Voy a usar al cañón acorazado para invocar mi tanque del metal slug Invadir chile y darle salida al mar a bolivia Aguante bolivia con sesumares xd En modo de ataque Termino mi turno después de esa declaración de guerra Ay wey tengo que descartar pues esta Pinche marido es mi turno Robo una carta del D Agradecido con el de arriba Activo terraformación Podré traer una magia de campo del D A mi patita Luego luego la activo Con esto mis dioses egipcios Están protegidos contra agujeros negros Y mamada y media Termino No pasa nada No mames otra vez A que pero contigo Y aquí vamos de nuevo Robo una carta Coloco esta carta boca abajo Y me voy al carajo Termino Y lo peor de todo es que no invocas más monstruos Mi turno Robo Vaya Me voy a invocar a mi misma en modo de ataque Termino el turno Termino el turno Es mi turno Robo carta Si activo dos intercambio de almas Me dejará usar sus dos monstruos Para una invocación normal Rayos ya me entro la duda Mejor no arriesgo Coloco una carta boca abajo Esperaré a que me ataque Para invocar dos ardillas Más Termino mi turno No por favor Ya no actives más espadas Mi jaula A que pedo Quien es ese perro Pero por qué no lo destruyó Mi slifer Lanzador de guantelete Pero que efecto tiene Puedes desacoplar un material Es lección a un perro Y destruyelo No Mi tanque del metal es luz Pero espera un momento Creo que tenía algo específicamente Para esta situación Activo ira divina Con el pequeño precio De una carta de mi pata Puedo negar el efecto De tu monstruo Y también destruirlo Ahora que ya no tienes perros Y mi magia de campo Protege a mis monstruos Es momento de ganar Es mi turno Robo una carta Acabemos con esto Dragón del cielo Ataca directamente Y termina este duelo Ya no quiero activar nada Esto se termina Ah Pero eso no detendrá El ataque de mi dios egipcio Eso ya no te funcionará Bueno si ya activo Mi puto C-Mark Esto me dejará sacar carta Por cada invocación especial Que haga el oponente Espera Aunque me hubiera Hiper mega emputado Si hubieran sido Los jodidos cilindros mágicos Robo una carta Ya podría ganar Pero me urge la victoria perfecta Coloco este monstruo boca abajo Y también esta carta igual boca abajo Por si los pedos Termino mi penúltimo turno Es mi último turno Robo carta Y puedo decir con seguridad Llama master Revelo mi carta de chivos Para invocar otras dos fichas de chivos Creo que dije muchas veces chivos Ahora sacrifico a mis tres cartas de chivo Para invocar a mi último dios egipcio Dragón alado de ra Activo el efecto del dragón alado De ra Le doy casi todos mis puntos de vida Que se convertirán en puntos de ataque Slifer ataca a su monstruo Dragón alado ataca directamente Y termina o no Bueno al menos así atacarán los tres Dragón alado ataca a su limo reflectante Y por último obelisco Ataca directamente a este perro Y ahora se acaba con el vuelo Que tal amigos de Youtube Aquí trayéndoles un video clásico de Yu-Gi-Oh Como ya me tiene hasta la madre el master perros Decidí regresar al legado del duelista Y como ya vieron en el título Me enfrentaré a este cuervo Ya la intro se hizo muy larga Empecemos con esto Ya me vale madres aquí Yo lo que quiero es que ya empiece el vuelo Hijo de eso Chale me dejó primero A pelear ¿Cuál draw face si no me dan nada? Podría invocar al dragón alternativo Pero quiero ver que puede hacer Invoco a mi guberno de KTP Que en modo de ataque Y pues es todo lo que puedo hacer Termino mi turno O una magia de campo Que pedo La reemplazó con una igual Ahora la destruyó E invocó un monstruo del deck Por sus huevos Pues este pibe viene de la serie del Sin cross locas No espero menos Vete a la mierda Me atacó estando en modo de defensa Hijo de su putisísima madre Esto supera al Yu-Gi Trampas del culo A ver si esto es de tu talla Te enseño un huevo Para invocar de manera especial A mi dragón alternativo De ojos azules Activo su efecto Para destruir esa mamada tramposa Me lleva la pitufi chingada Pero no te vas limpio jejeje Activo mi carta mágica Retorno de los señores dragones Y traigo del cementerio mi dragón Con el podré atacarte Dragón alternativo Ataca sus puntos vitales Directamente a la verga Que buena onda No activó fuerza de espejo Termino mi turno Ojalá ese efecto Lo tuvieran todos mis dragones Es mi turno Robo una carta Este deck me pide a putazos Que lo cambie Activo de nuevo El efecto de mi dragón Para destruir esa cosa Termino mi turno A este perro Tampoco le sale nada Es mi turno Robo carta Y a mi tampoco XD Pues otra vez me chingo Su monstruo tramposo Con mi efecto Termino mi turno Aaaaa Ya no mames Ya por fin le salió un monstruo Un pan y cuando Mi turno Robo El corazón de las cartas Ha de haber dicho Toma ya tu chingadera Invoco mi piedra blanca En modo de ataque Y no más Para que veas Que yo también Uso de esas cartitas Blancas Sacrifico a mi piedra Y a mi dragón Me invoco por cintro A mi dragón espiritual De ojos azules Se activa el efecto De mi piedrita Y pues ya de una vez El del dragón espiritual Veamos Este efecto me puede servir Pero como me gusta Sufrir en los duelos Escojo el otro Invoco en posición De defensa Al dragón Plateado De ojos ceruleos Y con la piedrita Me saco Un dragón blanco Del deck Y pues ya es Toda wey Termino mi turno El corazón de las cartas Me ha abandonado Solo me queda Confiar en la pinche ardilla Ay wey No mames Chocho Ahí te ves X Zala verga Un caballito de mar Mejor me rindo Pero ¿Cómo? Uso un monstruo De su mano Para la sincronizada Ya no entendí Que pedo Pero ¿Qué hace esa carta? Pues le equipo Dos Claro que si Uso el efecto Final del retorno De los señores Dragones Eso evitará Que mi dragón Plateado Sea aniquilado Y otra vez Ya hizo lo que quiso Este cabrón Ahora me va a mi Robo una carta Y sigues con eso Deja veo Que hace esta carta Cuando esta carta Es destruida Bla 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 Mira la mano Del perro De tu oponente Bla 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 Mandale una carta Al cementerio Creí que protegía O aumentaba El ataque Activo Mi carta Mágica De santuario De dragones Con ella Puedo mandar Al cementerio Desde el Decun Dragón Vaya la redundancia Y creo que Escogeré a mi Lagartija Shida Pero que más Tengo por acá No Está bien La lagartija Shida Y como está En el cementerio Activo su efecto Con el invoco Desde mi mano Un dragón blanco De ojos azules Se ve Chingón Ay Wain Y me había Dado cuenta Que el dragón Plateado Tiene cero De defensa Allá veo Como podría Usar espejo De dragón Pero a quien Invoco Ya déjate De pendejadas Chucho Igual te lo van A destruir En un turno Nomás le haces A la mamada Está bien Ahora que si quería Pensar bien La estrategia Activo de mi mano Mi carta mágica De espejo De dragones Yo quería Al dragón Alternativo Definitivo Pitudo Pero está bien Este Si también Se pudiera Usar materiales De la mano Lo hubieras Podido invocar Yo no voy A hacer trampa Como este perro Venga la fusión En modo de ataque Cambio al dragón Plateado A modo de ataque Con eso Termino Mi turno Jamás entenderé Como se juega Con ese mazo No mi dragón Plateado Es hora Del pinche Contraataque Robo del destino Paps Veamos Ya tengo Las cartas De ritual No más Me falta El dragón Caos máximo Con eso Le quitaría Un puta madral De puntos Decidido Invoco Al metalero De dragones Pero si activo Su efecto Tengo Que descartar Carta Y todas Me sirven Espero que No afecte El plan Activo Su efecto Shido Descartaré Una carta De ritual Aunque quisiera No podría Invocar Dos dragones Ritual Traigo a mi mano Una carta De melodía Del dragón Y la activo Luego Luego Descarto La cara De tu tío Cuando tienes Casa Sol Al cementerio Obviamente Elijo Al dragón Caos Máximo Ya lo demás Es ganancia XD Invoco Al dragón Alternativo Mostrándote De nuevo Un dragón Blanco Y ahora Activo Mi ritual Forma Del caos Con el Sacrificio De este dragón Blanco Será más Que suficiente Que pero Y la animación Chimbona Onda Dragón Caos Máximo Ataca A su Luchador Golpe Oscuro Dragón Pitudo De dos Cabezas Ataca A este Pinche Tramposo También Ataca A este Invocado Por sus Huevos Con su Efecto Puedo Desterrarlo Sin Problemas Ahora Metalero De dragones Ataca Y termina Con este Duelo De trampas Locas Que tal amigos de Youtube Aquí reportándome con un nuevo video de cartitas locas Y como lo vieron en el titulo del video me enfrentaré a este perro Y además de eso Usaré el deck de las dragoncitas U así que ya sin más explicación que empiece el duelo Espero que ahora si me salga la táctica de la pinche ardilla Joder Ya era hora Igual si me hubiera ganado me habría dejado segundo este veracruzano Duelo perro Bien Ya empezamos con el emperramiento Tu tranquilo Aquí puedo esperar a que termines de invocar a la sirenita de Disney Hijo de toda tu pinche madre Es mi turno Es mi turno Robo una carta Veamos Que así esta dragoncilla Tu invocala ya el juego dirá que hacer XD Activo su efecto Coloco esta carta boca abajo Activo mi carta mágica cambio dragoncilla Esta me permite fusionar dos dragoncillas E invocar a la dragon mágica definitiva En modo de ataque Dragoncilla ama de llaves ataca a este perro Achirrion pues que puede hacer Vamos a leer para ver que pedo Efecto 1 Descarta esta carta e invoca una dragoncilla nivel 4 menor Enterado Efecto 2 Después de los vergazos Puedes regresar esta carta a tu mano o que enterado Pues creo que usaré el efecto 1 Descarto esta dragona rosa para invocar de forma especial a la dragoncilla enfermera En modo de defensa claro Activo su efecto para revivir otra elfa del cementerio En modo de defensa Creo que eso será todo Termino mi turno Ah, que hace esa carta Espera creo que esto puede contrarrestar tu carta No más de jaleo de reojo antes no la vaya a cagar Nah ya diosito dirá ¿Quieres usar el efecto en putiza? Si perro Opción 1 Devuélvela la mano y añade una carta dragoncilla excepto esta misma Opción 2 Lo mismo que el 1 pero le regresas una trampa o magia La opción 2 me parece bien Regreso a la dragoncilla enfermera a mi mano Y regreso tu trampa que acabas de activar Así no podrás usar su efecto Bien, es mi turno Robo una carta del deck Es la misma Digo digo coloco una carta boca abajo Me parece que puedo activar un efecto Afirmativo Activo el efecto de la dragoncilla la bandera Vuelve a mi mano para invocar desde el cementerio un dragón más poderoso Y con ese movimiento puedo activar la habilidad de mi ama de llaves Que no quiero activar nada Yo creo que ahora si La opción 1 me parece bien Pero tengo miedo de su otra carta boca abajo Así que de nuevo usaré la opción 2 Regreso a mi mano a la dragoncita Y a tu mano regreso esta carta Como regrese a mi mano un monstruo dragoncilla Puedo activar el efecto de mi ama de llaves Destruye a su perro acuático Ahora ama de llaves ataca directo sus puntos Activo en corto el efecto de la dragona rosa Para invocar especialmente a la enfermera En modo de defensa Y ya con eso termino mi turno Ya iba a decir que lo invoco por sus huevos pero leí en putiza su efecto Yo creo que no activo mi carta Esperaré el momento ideal Este será el momento Na mejor espero a ver que más hace Vete a la verga Yo creo que ahora si es el momento No me vaya a invocar un culero X y Z Si escojo la opción 1 Aún así podré usar el efecto de la ama de llaves Y sacaré una carta del deck Elijo un cambio dragoncilla Por si me destruye a mi ama de llaves Se activa el efecto Y destruyo uno de tus monstruos Como jode la otra carta Para que la puse Que ya Es mi turno Robo una carta más Con esta jugada que realizaré Creo que ganaré Invoco de nuevo a la dragoncella enfermera en modo de ataque Y activo mi carta cambio de dragoncilla Y fusiono a mis dragoncitas que tengo en mi mano Para invocar otra dragoncella ama de llaves En modo de ataque Y aquí al ladito de la enfermera Y ahora usaré el efecto de mi trampa Para devolver a mi mano mi dragoncilla enfermera Y regresarte a ti tu carta boca abajo Y como mi enfermera fue movida del campo Podré activar la habilidad especial de mis dos amas de llaves Y destruir tus dos monstruos Sal a verga si funciono Y ahora que te dejé sin monstruos Que te protegan Ganaré este duelo Ataquen mis dos dragoncella ama de llaves Y terminen con este duelo Chingas a tu madre pinche letrero Que tal amigos de youtube Aquí trayéndoles un nuevo video de las cartitas shidas Esas donde pierdes y no pasa nada xd Y como vieron en el titulo del video Me enfrentaré de nuevo con esta minita Pasen su insta Digo digo que ya empiece el duelo Voy a aplicar la que hizo la ardilla culera Para ganar aquí Mierda Ja 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 A ti no te sale Al menos me dejó segundo Para sacar carta Duelo perro A la verga esperate tantito Apenas es el primer turno Me toca Robo una carta Activo de mi mano La carta mágica de melodía del dragón Descarto al dragón blanco de ojos profundos Y añado a mi mano un dragón alternativo Y un dragón caos máximo pitudo Ahora voy a hacer la más de apedo Invocando mi mano del rey señor de dragones Activo su efecto Ignorando que pude haber invocado Mi super dragón cabroncísimo de tres cabecitas También pensando en que el video dure más de 5 minutos xd Ahora te muestro mi dragón sote blanco Para invocar a mi dragón alternativo de modo especial Activo su efecto para destruir a tu monstruo Ahora señor de dragones metalero Ataca sus puntos de vida directamente Ya me estoy arrepintiendo de tirar mi polimerización Pero ya saldrá otra Termino mi turno ¿Acaso será fuerza de espejo? Es mi turno Robo una cartita Que dice su carta Que si yo invoco un monstruo de manera especial ella gana Ah bueno que invoque un monstruo dice Invoco esta piedrita de riñón en modo de ataque Ahora te atacaré con mis tres monstruos Dragón alternativo ataca directamente Que pedo que pedo trae tres cabezas de dragón blanco mutiladas en su guitarra Ataco con mi piedrita Y pues si voy a hacer una invocación especial Utilizo a mi piedrita blanca de riñón Y a mi dragón alternativo para invocar por sincro a mi dragón espiritual Activo su efecto para sacrificarlo Y trae del extra deck al dragón de ojos ceruleos Aquí al ladito de mi señor de No me gusta que se pongan en ese lado del campo A chinga pues que hizo Se activa el efecto de mi piedra Invoco desde el deck un poderoso y nada durable dragón blanco Con eso ya termino mi turno Pero que hace esa carta Perate perate no alcance a ver que Es mi turno robo una carta Oye esperate tantito si es mi turno de jugar Si el juego es día 2 Esta me salió maga Activo mi carta mágica Santuario de dragones Esta me deja mandar del deck al cementerio Un dragón vaya la redundancia Pero veo que he cometido un error Ya que ninguno me serviría en el cementerio Las piedrillas me ayudarían Pero ya tengo dos dragones en mi mano Y uno está en el cementerio Creo que dije muchas veces cementerio Por favor corazón de las cartas No me falles ahora Siento que si descarto un alternativo Me ayudaría más que cualquier otro Cambio a mi perro a modo de ataque Y pues aunque no sea mucho Señor mutilador de dragones Ataca directamente Termino mi turno después de eso No creo que me baje un chingo de puntos en un turno Ni siquiera tiene monstruos Y más Nah ese wey no tiene mucho de ataque Pero aún así no puedo evitar el Ahora es mi turno Robo carta Pus ya de perdiz para proteger mis puntos Coloco un monstruo boca abajo Termino mi turno Oh no, una trampa Yo nada más veo que saca perros Con 10 estrellas de su deck Y ya, no hace nada No, nada de nada Sala verga Pero como chingados lo hizo No, mi piedra Si ya sé que no tengo nada en el deck Gracias por acordarme Es mi turno y posiblemente mi último robo de carta Esta no es la carta que necesitaba Pero Como no me salió ninguna polimerización O una magia de ritual Tendré que confiar en lo que me salga Cuando regrese estos 5 dragones al deck Corazón de las cartas Yo creo en ti Contigo nada me faltará Corazón de las cartas Jamás dude de ti Además de que te quiero mucho Dragón alternativo Y más por tu habilidad Desenvocado No más mostrando a tu carnanito XD Ahora dragón alternativo Ataca específicamente al perro de en medio Y termina con este vuelo ¿Qué tal barrio del Youtube? Aquí trayéndoles un duelo de la saga principal En el Yuji Link Evolutio Y como en el título del video dice Me enfrentaré a este perro Viene a vengar a su oike Porque dice que le ganó el chucho bien culero Si los dos están igual de pendejo Ya fue mucha intro que empiece el video Como era el truco del chucho para ganar aquí A ver que pedo No mames que estafa Al menos me dejó segundo Podré sacar carta Bien me salió buena pata Ay perdón digo duelo perro Ja 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 Y ese avión que pedo Ay wey Puso dos cartas boca abajo Es mi turno Robo una carta Coloco esta carta boca abajo Y también a este monstruo en modo de defensa Eso es todo Termino mi turno Que bueno que no puse la otra carta X A que pedo Se activa el efecto De mis chivos fantasma Puedo poner un putero De fichas de chivos No mas así por mi suevo Bueno en realidad No tantos jeje Ahí te va otra ficha Y ya la última ficha Muaaaaaaaaaaa Mis chivas del Guadalajara Ahí viene ese pinche mamón Lo sabía Ya 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 no seas mamón quita eso Es mi turno, robo una carta con mi pata Coloco esta carta boca abajo Y yo creo que también a este hijo de su puta madre lo pongo boca abajo Con esos movimientos estratégicos termino el turno Me lleva la chingada Ahí viene otro mucho más mamerto Pero que mierda A que perro, se activa el efecto del sangán Ahora a que perro agregaré a mi patita peluda Me agregaré a mi misma mejora el microbio culero Hace rato que no lo veo en acción A chingar a su madre Activo mi carta trampa Fuerza de espejo ¿Pero qué es eso? Oh no, lo salvarás y lo pone boca abajo Es mi turno de nuevo Robo una carta más Este hijo de la chingada sale cuando no lo necesito Y cuando lo necesito se va hasta el fondo del D Coloco al pinche mitrobio boca abajo Ya con eso termino Aquí vamos de nuevo Ah no, mi microbio covil Pues si ya de una vez Activo mi tifón negador de efectos Y destruyo esa cosa Ah aguanta zumero Todavía me echaba el tifón al cementerio Coloco esta carta boca abajo Y con eso termino Bueno Bueno al menos ya no podrá usar ese efecto destructor Pero que Que dice el efecto Selecciona a un hijo de la chingada Y úsalo para invocar a otro hijo de la chingada Pero con un rango superior No creo que esta niegue el efecto Como el tifón del espacio Así que no la activo Espera Espera Por lo menos ahí ya están todas las pinches cartitas que existen y existirán Mientras voy invocando a estos papus para no perder en cor Y pues a esperar a que me salga algo que me ayude o que invoque otro monstruo Termino mi turno Pinche tifón de mierda Es mi turno robo otra cartita Bueno al menos con esto lo detendré por un tiempo Porque pinche corazón de las cartas Parece que además de enfrentarle a mi oponente También lo hago contra mi D A huevo hoy se come Alto ahí hijo de tu puta madre Activo el limo de Q Te reto a que lo destruyas culero Ya me tienes hasta la verga Así me gusta hijo de su chingada madre Mi turno robo Ya mamaste carnal Sacrifico a tus tres perros monstruos Para invocar a la pelota de playa Y así te quedará sin nada que te proteja Además de que tampoco tienes cartas en tu mano Ya con eso termino mi turno Regresa a mi campo pelota de playa Es mi turno Saco otra carta Creo que ya es hora Activo el efecto de la pelota E invoco a mi dios egipcio El dragón alado de Ra Y gracias a la pelota tendrá 4000 de ataque y defensa Dragón alado de Ra Ataca a su monstruo boca abajo Después de ese ataque termino mi turno Pero que suerte la tuya al seguir sacando monstruos para defender Pero ya no ma Activo mi magia de campo montículo del creador Cada vez que destruya un perro con mi dios egipcio Te quitaré mil puntos Dragón alado ataca a su monstruo Ja 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 Aún así te hago daño Termino mi turno A la madre No le salió nada Es mi turno Robo una carta shida Esta no es una carta shida Ataco tus puntos directamente con mi dios egipcio Perfecto Con esto termino mi turno Por favor que ya no le salga nada Lo repito de nuevo Que suerte tiene todavía mi y al chucho Luego nos mandan pura ver Es que en serio se me hace tan increíble Y pendejo a la vez que dentro de las 23 cartas que quedan Salga esta Dragón alado ataca a su monstruo de mierda Y con mi carta de campo te quito mil puntos Termino mi turno culero Me urge un monstruo hijo de su pinche madre Vamos pinche de Mándame a un culero Ve nomás esa chulada No hay mejor manera de ganar que invocándose a una misma Dragón alado ataca a su monstruo en 4 Ese es como el quinto pez que te ve Ahora terminemos con esto Mi misma muerdele un huevo y acaba con este duel Que tal amigos de Youtube Aquí trayéndoles un video del Yuji Trampas y Efectos Perros Y como en el titulo dice Me enfrentaré de nuevo a Mai Pero ahora en Yuji o legado de los culeros links culeros Así que ya sin tanta intro que empiece el duelo Ya se me olvidó cual era el pinche truco aquí así que solo A la madre solo lo moví una vez Elijo segundo Necesito sacar carta después del revoltejadero de deck que me hice Duelo perro, digo digo a luchar mija Veamos que puede hacer tu deck de arpías contra mi deck de dragones revueltos A la madre que hace esa carta Allá vi, descarta una carta e invoca desde el deck Pero porque lo pusiste en defensa ¿Acaso quieres que ataque? A lo mejor si, es mi turno Robo una carta del deck Invoco a mi dragón Sella la bandera y activo su efecto Mando las siguientes tres cartas del deck al cementerio Rayos, no debí hacerlo XD Es que no puedo creer las cartas que se fueron al cementerio Estas tres pinches cartas me sirven mejor que las que tengo Coloco una carta boca abajo Que no quiero activar nada Entiéndelo de una vez Ahora si, intercambio a mi dragón sella la bandera por su versión furra Modo de ataque Paps Si ya también activo el otro efecto Porque no manes como Shinga A huevo a huevo 4600 de ataque Ataca ahora dragón sella de la naval Dejo a la dragona en el campo Mejor guardo esta carta Termino mi turno después de eso Su putisísima madre que es esa hueá Descarta una carta e invoca todo tu cementerio Espera, te lo niego hija de tu puto padre No lo permitiré Guaaaaa Me costo la mitad de la pichula Es mi turno Robo otra carta Invoco a mi dragón sella la bandera Y activo de nuevo su efecto Porque soy bien pinche necio A chinga pues a quien puedo invocar desde acá Veamos Tengo dos opciones Pues invoco alza la verga Usando a mi dragón sella la bandera Invocación por enlace exitosa Ahorita no Cambio a fase de batalla perro Que no verga entiende Dragón sella de la naval ataca Correo de los televidentes Correo de los televidentes Hola hora del correo de los televidentes Con esto tu fuerza de espejo Me pelan toda la verga Termino mi turno después del ataque Espero que no sea otra fuerza de espejo Es mi turno robo Este deck de huevito revuelto no me está ayudando Activo mi carta mágica Hospitalidad dragón sella Voy a tener que invocar de nuevo a la la bandera Y rogar que mande algo al cementerio que me sirva Corazón de las cartas ayuda Vale verga la vida se me fue Un regresa el putazo Y mi arte de fusión Dragón sella de la naval ataca A su último monstruo Hija de toda tu pinche madre Bané las fuerzas de espejo Y todas sus variantes por 50 años Bueno ya lo último lo exageré Termino mi pinche turno a la verga Anuma también se fue una piedrita al cementerio Elijo a este dragón blanco de ojos azules Se ve más azul el huevo Se ve de huevos Ya ahora si ya te toca Naesarpia no puede hacer nada frente a mi dragón No más amamada de monstruo me va a quitar a mi dragón Lo suponía Pero lo que no tenías en cuenta Es que mi dragón sella cambia su forma furra Aunque tenga su carta en el cementerio Invoco a mi dragón sella de la naval en modo de ataque Ahora la regreso a mi mano e invoco de nuevo a mi lavandera Ya no quiero activar su efecto muchas gracias Es mi turno Robo una carta más Coloco una carta boca abajo No tiene sentido que descarte mi dakria Si ya no puede usar su efecto Cambio mi dragón sella la bandera por la dragón sella de la naval En modo de ataque Dragón sella ataca a su monstruo Roba dragones de un turno Bueno, al menos me lo regresó Regreso a mi lavandera en modo de defensa al campo A cambio de mi dragón sella de la naval Activo su efecto Ya me vale madres que tire el cementerio Ay wey, ya no me vale madres Recupero un cambio dragón sellas del cementerio Activo mi carta mágica para invocar a mi dragón sella ama de llaves Utilizo a mi lavandera No, espera un momento Podría necesitarla Mejor uso a mi dragón sella de la naval Y a mi dragón caos de ojos azules Lo bueno que la fusión solo necesita una dragón sella como material para poder invocarla En modo de ataque Bien, con eso termino el turno A chinga pues que puedo activar No creo que el efecto de mi ama de llaves Na es esta mouse Que herramienta que nos puede servir más adelante Que no quiero activar la pendeja carta Entiéndelo Es mi turno Robo una carta Chispitas mi ki Activo otro cambio dragón sella Y usaré ahora a mi dragón sella de cría Y a mi superpitudo dragón caos máximo Pinche juego ya lo hubieran actualizado agregándole las demás cartas del master culeros En modo de ataque Y como tu monstruo ya no tiene materiales podrá ser destruido Paso a la fase de batalla Dragón sella ama de llaves ataca Y te ataco directamente con mi segunda ama de llaves Termino mi turno después de ese ataque Activo el efecto de mi dragón sella Revivo una dragón sella de cría del cementerio También activo el efecto de mi otra ama de llaves Y revivo a la dragón sella de la naval A la su puta madre no seas tan agresiva Es mi turno Y al parecer Será el último De nuevo activo el efecto de mi ama de llaves Revivo mi otra dragón sella de cría Y para verme más mamón voy a revivir a la otra dragón sella del cementerio Y para verme aún más mamón voy a usar a mis dos dragón sellas Para invocar por éxito a mi dragluvión Esta es mi venganza spanky por invocarme al culero del exodí a la otra vez Aparece dragluvión, te pongo en modo de ataque Activo el efecto de dragluvión Quitándole una dragón sella como material Puedo invocar otro dragón número Y eligo a mi dragón numerón En modo de ataque Le agrego el primer culero que vea De todas maneras al usar su efecto Lo botará al cementerio XD Paso a mi fase de batalla Dragón numerón Ataca y termina con este duelo A su puta madre 7000 de daño A chinga poco todavía no desbloqueaba SD Ay wey Jamás pensé que mi deck de huevito revuelto sería efectivo O tal vez Solo tal vez Mi fe en el corazón de los naipes Me haya guiado hacia la victoria XD Y bueno amigos Espero que les haya gustado el video No me pidan foto del deck Porque si es una aberración Y no quiero que me lo digan XD Así que ya se la saben Comenten Suscribanse y denle like a los videos Pasen la shido Y nos veremos en un próximo video Se me cuidan Y hasta pronto Y nos veremos en un próximo video Y nos veremos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!